Entre Montes y Campiña Nació mi pueblo laurene, entre los pueblos más pintorescos De Yoha, Janda y Poriboy, de Baresen, de Beafuraje Esta estrofa en Guarandí, de Guaraco, Xemaiteí Salud pueblo laurene, de Pepeco, Genente Así seguimos disfrutando de nuestra visita a Laureles Que por fortuna sigue manteniendo esa imagen colonial Con su iglesia en medio de una gran plaza Rodeada por antiguas casonas que nos cuentan Que aquí se desarrollaron importantes acontecimientos Que marcaron a fuego la historia paraguaya Y a la noche aprovechamos la emisión de Descubriendo el País Por la Radio Nacional del Paraguay Cuando el intendente de Laureles era entrevistado por Richard Lovera Para dar a conocer detalles de la fiesta de la tradición laureleña Para compartir también con ustedes esta entrevista Le estaremos ofreciendo los mejores artistas De contrataciones millonarias Porque sabemos que esta fiesta se está organizando Con el recurso de la municipalidad Y por eso hemos decidido con los miembros De la Honorable Junta Municipal De presentarles y de ofrecerles los mejores Los mejores artistas totalmente gratis En el antiteatro, en las plazas de la comunidad de Laureles Totalmente gratis Porque siempre solemos decir en todos los autos Sea político o no político Que recursos del pueblo tenemos que seguir invirtiendo por el pueblo Y por eso hemos decidido de presentarles los mejores artistas En el escenario estará con el día sábado Grupo Oasis de Villarrica Estarán los reales de Asunción También un grupo chamam... ¿Es el famoso así de Villarrica, eh? Así mismo, así mismo Y también va a ser una buena presentación Aquí en el Abrele Yo creo que va a ser exitoso su presentación Y también va a estar un grupo chamamesero De la ciudad de Corrientes Seguido con la gran corrida de toros Y bueno, se estarán presentando también los toros Más bravos a nivel departamental en Bucuy Y a la vez se estarán inaugurando la grada En el Ruedo Tabrino Que hace poco se mandó hacer con el recurso de la Municipalidad de Laureles Nueve gradas alrededor del corral Y bueno, estará organizando una fiesta de tabrinas Con los miembros de la Honorable Junta Municipal Y también con algunos acompañamientos de esta comunidad En los próximos programas Seguiremos por Laureles Donde también estaremos en la cobertura De su fiesta de la tradición y el folclore Y luego de la pausa Seguiremos a Cicerrito Para disfrutar del gran festival de la Laguna Sirena Ahora les invitamos a ver las actividades de la Cooperativa 8 de Marzo Junto a nuestro compañero Santiago Velasco Muchas gracias Blanca Marín Audiencia de la RPC Palada inicial Del futuro local del supermercado Santa Rosa de Lima Acto que ha presidido el presidente de nuestra entidad Y senador de la nación, abogado Carlos Ruiz Agüero Miembros de la FECOSOL De la CENCOSOL E invitados especiales Muy contento porque Un sueño largamente acariciado Un sueño largamente acariciado En este momento Se está haciendo realidad Hoy con la palabra inicial Una obra majestuosa Un supermercado moderno y modelo Que vamos a estar dando a la comunidad Un servicio muy importante a la comunidad en general Desde los albañiles Hasta un arquitecto, ingeniero Y posteriormente a la inauguración Ya fuente de trabajo A muchos pobladores de la zona Y a muchos asociados Que somos 35 mil Y no solamente los asociados 35 mil Le va a ser útil este supermercado Sino también a la comunidad en general A los amigos civiles A todo lo que quiera entrar en un supermercado moderno y modelo Puede a partir del mes de junio Dios permite Que las llaves van a estar entregando No a la empresa Adjudicada a esta construcción Por eso Me contento que estamos cerrando este año financiero Con un excedente impresionante Que estamos orillando los 32 a 33 mil millones de baníes 10 mil millones más De lo que fue el año pasado 2016 Estamos cerrando el 2017 Con un superávit Sumamente importante Eso es por el crecimiento Y la confianza que tienen Los asociados en general A esta querida cooperativa 8 de marzo Hoy es un día histórico para nosotros Un sueño largamente acradiciado Hicimos la palada inicial para Próximamente el supermercado Santa Rosa de Lima Donde la cooperativa 8 de marzo Es accionista mayoritario Y así como decir también En 6 meses aproximadamente La construcción en si estará terminado Pero sabemos que a partir de ahí Se estará trabajando para la parte De las góndolas De las cámaras frigoríficas Y muchas otras cosas Y aproximadamente en 8 a 10 meses Realmente estaría ya a disposición De nuestros asociados Y de la comunidad en general Para que puedan usufructuar Este hermoso supermercado Un lindo proyecto Que largamente tenemos acariciado ¿Cómo va a ser este supermercado Santa Rosa? Aquí en la ciudad de Lambaré Sí, con mucho gusto Es un supermercado modelo Un supermercado de 3.400 metros cuadrados cubiertos Y casi otros 3.000 metros de estacionamiento y circulación Más o menos espacio para unos 90 vehículos de estacionamiento El salón cuenta con 1.400 metros cuadrados propios Y bueno, después el resto es toda la zona de apoyo Trastienda, depósitos, oficinas administrativas También este supermercado Por ser de la familia de la policía Va a contar con una tienda de uniformes y armas También con una farmacia Que en cierta manera le hace diferente al resto Yerba Mate Arcoiris Un placer que debemos compartir Para visitar tranquilos las playas más lindas en Paraguay En la ciudad de Cerrito Les espera la estación de servicios La Sirena Con los combustibles y lubricantes de alta calidad Donde también encontrarán hielo en barras y triturados Además de la excelente atención de su propietario Don Juan Alberto Bogado Quien les invita a conocer Cerrito Invitamos a los gobernadores, intendentes municipales A los responsables del gobierno nacional y a los empresarios A mostrar ese Paraguay que no todos conocemos En la propuesta de Descubriendo el País por la RPC No solo para promocionar sus gestiones Sino principalmente para buscar soluciones A los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región De manera a fomentar el desarrollo social Así como el turismo nacional Para ello esperamos su comunicación por SMS WhatsApp o directamente su llamada A la producción 0981 40 45 15 Y a los compatriotas residentes en el exterior Les invitamos a que nos sigan por la www.rpc.com.pi ¡Ya volvemos!